...se ha diagnosticado en Galicia, ya son tres menores con hepatitis infantil aguda en esta comunidad. Eva Conte Corbal. Sí, acabamos de conocer ese tercer caso confirmado, sin embargo, tenemos que decir que no es reciente. Se registraba el pasado mes de febrero en el área sanitaria de Vigo. Desde Sanidad de aseguran que el paciente se encuentra asintomático y presenta una analítica normalizada a día de hoy. Con estas tres infecciones de origen desconocido en la comunidad gallega, ya son 22 los casos que se están investigando aquí en nuestro país.